Bueno, estamos con el Intendente y con Gerardo Franceschi. Intendente, bueno, estamos viendo una obra más en Villa del Rosario. Sí, bueno, es la continuidad, ¿no es cierto? Comenzamos en este sector después de un tiempo. Cuando nosotros comenzamos con esta obra de asfalto, de cordón comuneta, en distintos sectores de la ciudad, siempre, yo digo, cuando hablamos con la gente del equipo de gestión, uno elige o toma una decisión, seguro que reanuncia a otra actividad. Bueno, nosotros optamos en su momento por hacer la calle San Martín, por hacer la calle San Virones, un espacio donde los vecinos sufrían no un día después de la lluvia, sino hasta 10 días después de la lluvia cuando no podían salir. Bueno, mejoramos ese lugar, hicimos en otros sectores, cordón comuneta, en la otra gestión, y hoy felizmente llegamos a este lugar de los vecinos que tanto reclamaban, ¿no es cierto? Pero no era la opción de no hacerlo. Vos tenés muchísimas alternativas y teníamos que decidir por alguna. Lo importante es que podemos llegar en este momento a estar con los vecinos, a hablar con los vecinos, a mejorar este espacio que es de ellos, ¿no es cierto? Para que lo disfruten y lo podemos mejorar entre todos, ¿no es cierto? Porque van a venir después todas las inversiones en vereda, en todo lo que sea necesario para que los vecinos puedan mejorar su calidad de vida. Porque estas obras seguramente mejoran su calidad de vida, y estamos totalmente convencidos de lo que hicimos con el asfalto en la calle Independencia, vos ves los vecinos que disfrutan más de estar en su lugar, en el lugar que ellos quieren, y poder contar con obras, con el municipio, que son obras que tienen sus cotos, tienen su valor, pero con el aporte de cada uno nosotros hemos podido cambiar esta forma de decir que el municipio no podía hacer nada porque no tenía recursos. Bueno, el aporte de los vecinos, el seguir confiando en nosotros, seguir pagando su obra por mejoras como este tipo, y seguir pagando sus impuestos y sus tasas municipales al día, nos permiten nosotros poder crecer. No hay otra forma, porque no recibimos recursos extraordinarios de la provincia, no hemos recibido tampoco de la Nación, ¿no es cierto? Y bueno, tenemos que trabajar con los recursos que tenemos, pero administrarlo de la mejor manera para que los vecinos puedan disfrutar de este tipo de obras. Bien, ahora Gerardo, en la parte técnica, contanos un poquito sobre lo que se está realizando. Bueno, fue bastante preciso el topo. Esta es una calle muy importante, es una avenida, tiene una responsabilidad adicional que es ser un desagüe pluvial de un sector importante de la ciudad. El 20 o 25% de la ciudad desagua esta calle. Esta esquina particularmente, que es Monseñor Lindor Ferreira, que viene con todo lo que pasa frente a la plaza, frente a la policía, dobla por la calle Sarmiento, 9 de julio, y llega a este punto. Entonces, a partir de acá, la calle en los días de lluvia es un verdadero desagüe pluvial, es un canal, y necesita que lo confinemos, que le hagamos, digamos, o sea, una defensa a cada uno de los umbrales o de los laterales de la calle para que la gente pueda ordenar, como te decía, el topo, la vereda, su cazuela, los desagües pluviales, empezar, digamos, con las terminaciones de la vereda para que sea una vereda transitable. Hoy es una calle, digamos, bastante caótica, porque, o sea, el día de lluvia, digamos, no permite, digamos, o sea, que se desarrolle normalmente la actividad de los comercios, la gente tiene conflictos para salir y para entrar, va a bote, la calle va a bote. Ahora va a ir, digamos, va a seguir, va a tener más ancho, va a ser un canal un poquito más ancho, va a tener una pendiente más controlada, pero a la vez va a estar confinada, entonces la gente va a poder transitar con mucha más seguridad, y el agua va a salir, el final de recorrido de esta calle es el canal de la calle San José y Córdoba, ahí se va a hacer, digamos, también una abrita especial, similar a la que hicimos en la calle 9 de Julio y San Avirone, en donde hay un control, digamos, del agua, porque llega mucho, mucha agua, y bueno, es más un desagüe pluvial que una obra vial, ¿cierto? Es una obra más de desagüe. ¿Cuántas cuadras de cordón coneta? Son cinco cuadras y algunas transversales que son fundamentales, como esta, como Monseñor Lindor Ferreira, que viene desde el centro de la ciudad, desde la plaza, viene todo el agua a esta esquina, por calle Monseñor Lindor Ferreira, entonces se termina Córdoba, y ahí inmediatamente se hace, digamos, el cordón cuneta especial, va a ser un cordón cuneta especial, por calle Monseñor Lindor Ferreira, y después seguimos por la calle Córdoba, hasta su final de recorrido, que es el arroyo de las Calaveras, a través de la calle San José. Si el tiempo acompaña, ¿aproximadamente cuándo estaría terminándose esta obra? Esta obra, digamos, no tiene un plazo que está condicionado al clima, como bien vos decís, pero suponemos que en todo el invierno, que va a mejorar, fíjate que hoy teníamos programado hormigón, y estuvimos dando hasta última hora, porque anoche no llovió, y bastante complejo, se ha estirado el verano muy mucho, y eso impide que nosotros tengamos una programación, digamos, previsible. A veces el tiempo nos da estas cosas, pero yo supongo que después de esto vendrá algún frío, y ya vamos a tener por lo menos unos 90 días, 120 días de buen clima vial, para poder avanzar, y creo que podemos llegar a terminarlo.